La naturaleza como sujeto de derechos, un diálogo filosófico entre Alemania y Ecuador. Este es un libro producto de una investigación que duró más de tres años entre la Universidad de Kassel, Alemania, la Universidad de Bremen y el IAEN. Este producto fue financiado por la Deutsche Forschunggemeinschaft, que es la institución financiera de investigación de Alemania, dirigida por el profesor Andreas Fischer Lescano y por varios investigadores tanto de Alemania como de Ecuador. En el libro se rescata cuáles son los elementos y los mecanismos con los cuales podemos proteger materialmente a la naturaleza, tanto desde la legislación alemana como desde la legislación ecuatoriana. En este sentido, este libro ofrece jurisprudencia normativa y otros elementos que hacen posible la protección de los derechos de la naturaleza, no sólo como una utopía deseable, sino como una realidad necesaria. IAEN es investigación.